La conocí bailando, mirando me hipnotizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró La conocí bailando, ella me hipnotizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no es nada, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Como tú me gustas, I love the way you do it The way you move, como tú me gustas, I wanna make love to you Te quito la luna, déjame tocarte, besa tus labios Quiero acariciarte, como nunca lo hice antes Como nunca pensaste, como nunca pensaste Y ahora yo me ahogo entre sus brazos Ella sin mí no encuentra el orden, no sabe a dónde ir Es la locura encontrar un amor de verano Ahora ya vuela sola y yo solitario me hundo en mí, me hundo en mí La conocí bailando, mirando me hipnotizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró La conocí bailando, ella me hipnotizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad